Lo que tratamos de ayudar son las relaciones abuelos-nietos, a través de los padres, lógicamente. Un viejo es un señor o una señora de cualquier edad que no tiene proyectos. Y puedes tener viejos si los tienes hoy en día de 18 años, que dices, ¿qué vas a hacer en tu vida? No lo sé. Entonces, ese es un viejo. Bueno, si tú quieres tener conexión, tener amistad, tener cariño con tus nietos, tú vas a acercarte el 90% y ellos se van a acercar el 10%. Si hay comunicación, hay amistad. Si hay amistad, hay cariño. Yo creo que eso va un poco ligado a las necesidades. O sea, claro, yo creo que no se puede generalizar porque cada caso también es un poco concreto. Yo quiero también dar mi 90% o el 100% para llegar. No creo que sea una cosa solo... Con los abuelos, nosotros la verdad es que es una gran ayuda y una gran herramienta porque creemos que sabéis escuchar bastante mejor que los padres y soleís tener menos ansiedad. Porque los abuelos también tienen una parte importante. Los padres son los principales educadores, pero los abuelos, cuando tienen una relación intensa con los nietos, tienen que colaborar con los padres. De hecho, participamos mucho de la vida del estudio y evidentemente nos incorporamos a esa actividad en los colegios. Les queda un único punto de referencia que no ha variado, que son precisamente los abuelos. Tenemos que ser muy conscientes de eso y actuar en consecuencia. Pero muchos de ellos no lo saben. Y hay que decírselo cómo, a través del colegio. LUCUP UECES SPC DEL